Con toda confianza pueden solicitar el apoyo en traslado de efectivo. Háblese de su negocio hacia otro negocio, al banco, de su domicilio hacia el banco, o las compras que se vayan a generar. Entonces, invitarlos a que tengan la confianza en esos traslados o esos acompañamientos que podemos hacer. Y bueno, en el andar ya circulando en la vía pública o en algún centro comercial, pues que cuiden mucho su pertenencia, donde te hagan el dinero, o sus propios artículos, artículos de valor que para ellos sean el tenerlos resguardados, pues manejarlos y van a estacionarse en algún punto. También el que no lo dejen a la vista, en el asiento, porque muchas veces estas personas fracturan los cristales, extraen los artículos que les son de interés, y bueno, pues ya se pasa esa mala experiencia de que le hayan sustraído artículo alguno. Iván Alcajero también, el tema de estar atentos a quien se les acerca, alguna persona que quiera auxiliarlos, pues con toda oportunidad hagan uso de los servicios de emergencia, los números que ya se conocen, para que podamos estar presentes, cualquiera de las autoridades que estamos destinadas al tema de la seguridad, para que podamos apoyar. Hemos tenido algunas incidencias, y sí, tienes toda la razón, pero son jóvenes que en algún punto de la ciudad, digo, no es exclusivo de alguna zona en particular, pues van y ven que en un joven, en un adolescente, es una víctima potencial para el tema del celular, de alguna pertenencia que traen de valor, su chamarra, su cachucha, algún tenis, que sí, también es lamentable. Estamos muy atentos a ello, hemos estado trabajando con mucho con el Instituto de Educación, maestros que inclusive solicitan la presencia de las patrullas, y hemos estado ahí haciendo acto de presencia a los horarios de tanto a la entrada como a la salida, hábles en el horario matutino o vespertino, precisamente para poder atender esas necesidades de seguridad que se presentan, y que con oportunidad podamos hacer alguna atención. Precisamente ayer tuvimos dos aprehensiones por este tipo de gente que aprovecha la oportunidad que algún adolescente va caminando en la calle solo, y que esta persona en tema de superioridad numérica o por la juventud de la personita, pues es muy fácil almedrentarlo y retirarle sus pertenencias.